Les había platicado que tendríamos en esta mesa de trabajo al maestro Enrique Rueda Santillán, a quien le agradecemos mucho que nos acompañe el día de hoy. Gracias por la invitación. Él es representante de Conciliación y Arbitraje México, asesoría que se da a las empresas y a las personas cuando se enfrentan a esta situación de conflictos laborales. Entonces, en algunas ocasiones nos llega una notificación donde nos dicen que nos tenemos que presentar a Conciliación y Arbitraje porque un señor que fue a hacer la limpieza en la casa o a cambiarnos los focos nos está demandando y se pregunta uno, ¿cómo? Si yo no tengo ni empleados, no trabajo como empresa, ¿cómo es que me pudieron haber demandado? Pues sí, se da el caso. Se da el caso de que hay personas que se dedican a eso, a presentar las denuncias, las demandas y como saben que las personas en lo general pues no tienen casi tiempo y no saben cómo acudir y cómo tratar estas situaciones, pues llegan a un arreglo o simplemente les ganan el litigio y prácatelas sin deberla ni temerla, le tenemos que entrar con el cuerno. Maestro Enrique Rueda Santillán, ¿qué hacer cuando nos llega una notificación? ¿Cómo debemos tratarla? ¿Con pincitas? ¿Con cuidado? ¿A quién acudir? ¿Qué hacer? Gracias Eduardo, buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio. Sí, este tema como lo refieres no es un tema menor, ya que muchas veces cualquier persona, un comerciante, un profesionista, pues hasta las amas de casa, ya no se diga las empresas, cualquier persona que contrate a otra para que le preste un servicio, es susceptible de ser demandada. Y una de las cosas que nos preguntan recurrentemente, oye, ¿yo puedo evitar que me demanden? No, cualquier persona me puede demandar, que el juez le vaya a dar o no la razón, eso es otra cosa, pero una vez que alguien me demanda, pues tendría que atenderlo y tendría que atenderlo con mucho, mucho cuidado y tú dices con pincitas, ¿cómo? Bueno, aquí el primer punto, cuando yo recibo una notificación, ¿qué debo de hacer? Nosotros recomendamos lo siguiente, primero identificar quién te está enviando esa notificación, quién te la remite, cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos detectadas, podría ser la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, podría ser la Junta de Conciliación y Arbitraje, podría ser un Ministerio Público, podría ser CONAPRED o CONAPRED la que verifica o vigila que no haya discriminación en el trabajo y en otros aspectos, alguna Defensoría de Derechos Humanos, podría provenir de un juzgado civil. O sea que la relación de trabajo en la actualidad está comprometida con todos esos temas. No, si yo tuviera, vamos a poner, un muchachito de 60 años trabajando conmigo y en un momento determinado se sintiera agredido en cuanto a sus derechos de decidir plenamente qué sexo tener, ¿podría irme a demandar? Sí, claro, fíjate, ya en ese enfoque que le das, tienen derechos laborales, pero hoy ya está muy en boga la protección de los derechos humanos, las cuestiones de equidad, no discriminación, y te voy a poner casos concretos, las empleadas domésticas. La empleada doméstica, se puede sentir vulnerable ella y va a ir a la Junta, pero también podría ir a la CONAPRED y denunciar un acto de discriminación. Mencionas también un caso... O de abuso, podría ser, ¿no? Vamos a poner que en la mañana me levanté temprano y veo a la señora que nos ayuda con la limpieza y le digo, oiga, qué guapa está usted. ¿Ya lo podría tomar ella como una intención de acoso? Sí, claro, porque te preguntaría, Eduardo... ¿Qué necesidad hay de decírselo, no? ¿Y a qué te refieres con qué guapa está? Alguna vez, platicando con los amigos de CONAPRED, ellos hablaban de un típico anuncio que suele salir en los periódicos, se solicita secretaria, buena apariencia, menor de 25 años. Pues uno lo puede ver inocente, ese anuncio, ¿no? Y la persona con la que tenemos esta plática decía, ¿por qué menor de 25 años? Que alguien de 26, 27 o de más años no puede desarrollar la función. ¿Por qué? ¿Qué es la buena apariencia? Sí, ¿en función de qué? ¿Qué es bonito y qué es feo, no? Y si me dices, una persona joven, de buena apariencia, ¿qué podríamos estar escondiendo como intenciones? Entonces, si hay esa posibilidad, hoy en día los jóvenes, las jovencitas, pues se tatúan, se ponen aretes, tienen el pelo largo, con rastras, y nos reportan luego mucho que son discriminados en su trabajo. Sí, hay empresas o líneas aéreas que si tienen tatuajes, simplemente no les dan trabajo a los pilotos aviadores. Y diría uno, bueno, ¿en qué afecta que tenga un tatuaje? Sí, en mi opinión no afecta nada, pero de que se cometen los actos de discriminación, se están cometiendo. Y de ahí lo importante, cuando te llega el citatorio, hay que identificar quién te lo está enviando. Si una autoridad laboral, una autoridad administrativa, o algo relacionado con las denuncias de discriminación laboral o discriminación de otro tipo. Ya tengo en mis manos... El citatorio ya me llegó. Ya tengo el documento. ¿Y ahora qué hago? Ya tengo el documento. Ya tengo el documento, ya vi que fue la Junta de Conciliación y Arbitraje la que me lo mandó. Bueno, tengo que verificar si es una demanda, un citatorio o un requerimiento. ¿Y cómo vamos a diferenciar esto? Cuando es un citatorio, simplemente el actuario le está avisando a la persona buscada que no encontró, que va a acudir el día siguiente a una hora determinada para entregarle los documentos oficiales. Es un simple citatorio. En este momento, y pensando también en economías, pues quizás no será necesario todavía reportarlo al asesor jurídico. Vemos que es una demanda o un requerimiento. Ah, bueno, entonces ya hay que tomar un poco de alarma porque seguramente nos van a empezar a correr plazos o hay algo que tenemos que cumplir para que la... llevárselo ante la autoridad. Normalmente cuando llega la demanda que se tiene un plazo determinado para concurrir ante la autoridad y si no concurre uno, ¿qué pasa? Ah, bueno, mira, cuando son juicios laborales te citan para que vayas a una audiencia decimos en el argot jurídico de conciliación, demanda y excepciones. Esta audiencia te la tienen que notificar con 10 días de anticipación sin contar el día de la notificación y sin contar el día de la audiencia. Ya será recomendable acudir asistido de un abogado, un abogado especialista en la materia, no cualquier tipo de abogado. ¿Qué sucede si no acudo? Bueno, si no acudo como trabajador, la Junta de Oficio y una protección que brinda la ley a los trabajadores tendrá por ratificada de oficio la demanda. Pero si no asiste la parte patronal, el empresario, le van a tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario. ¿Esto qué significa? ¿Lo declaran en rebeldía? Lo declaran en rebeldía, le tienen por aceptado los hechos de la demanda y ya solamente podrá ofrecer pruebas en los supuestos muy específicos que señala la ley. Vamos a poner Enrique Rueda Santillán, maestro, que me llega una demanda y cuando yo la veo, digo, pues esta persona nunca ha trabajado conmigo, ni la conozco. No le voy a hacer caso ni me voy a presentar. ¿Qué pasa ahí? Este, no, te llegó una demanda. Ya cuando te llegó una demanda y como lo planteas, es correcto. Mucha gente lo toma como en broma, con desdén. Yo ni conozco a esta gente, ni sé de qué se trata. ¿A qué voy? Nosotros le llamamos demandas fantasmas o de trabajadores fantasmas. Sí tengo que acudir. Es necesario y es indispensable que atienda esa demanda. Porque si no, lo que nos habías dicho es que... Se te tendrán por aceptada. Se nos tiene por aceptada que esa persona sí trabajaba con nosotros, ¿no? Y en los términos y condiciones que está señalando... El que está demandando. Sí, si él dice que tenía un salario de 10, 20 mil, 30 mil pesos... O de 100 mil, se puede poner lo que sea, ¿no? Sí, pues al final del día, si pensamos en una demanda fantasma, pues van a ser hechos inventados. No, tengo que atenderla. Si soy una empresa formal o semiformalmente constituida, es importante que para poder defender ese tipo de demandas de trabajadores fantasmas, de ser necesario en el extremo, se tenga una serie de documentos como mis avisos que doy al seguro social de los trabajadores que tengo cotizando. En el caso, por ejemplo, de las demandas fantasma, si acude uno a la junta de conciliación y dice, yo ni lo conozco y nunca le he pagado. Y el trabajador fantasma dice, no, es que a mí nunca me dio de alta en el seguro social porque, pues, me tenía de manera irregular. ¿Qué hacer ahí? Aquí viene el enfoque tanto al trabajador como al patrón. Primero me voy del trabajador. Es obligación del trabajador demostrar que existe una relación de trabajo. Y esto ahí, le dejo en el aire a todos tus auditorios que son trabajadores, ¿cómo vas a demostrar tú que trabajas para una determinada persona? Las maneras más sencillas es cuando te dieron de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. No me dieron de alta. Bueno, te están pagando a través de depósito bancario de nómina. Ya quedas... Ya está vinculada la relación. Pero decimos, a veces en el aula, te pagan en efectivo, te dan órdenes verbales y no hay documento alguno que te vincule con la empresa. ¿Cómo va a ser ese trabajador para defenderse? Para demostrarle a la junta que efectivamente trabajaba. Es muy complicado. Y esa es la primera defensa de los patrones. Dicen, bueno, si tú me demandas diciendo que eres mi trabajador, yo simplemente le diría a la junta no es mi trabajador, niego la relación de trabajo, pero hay que irla a negar, hay que ir al juicio. Y le corresponderá a quien me demanda demostrar que era mi trabajador. Todavía hace algunos años las afirmaciones que hacían los trabajadores eran prueba plena, no había que demostrarlos. En la actualidad ya tienen que demostrar su relación de trabajo. Sí, mira, es un principio de derecho que el que afirma debe de probar. Si yo afirmo que trabajo para una persona y la otra persona me lo está negando, a mí me corresponde acreditarlo. ¿Por qué? Porque para que un trabajador sea protegido por la ley federal del trabajo, una persona pues tiene que ser trabajadora. Normalmente las empresas, los patrones, te aceptan la relación de trabajo y se le libera esa pesada carga. Ahora, ¿qué le corresponde probar en ese caso al demandado patrón? Todo lo que controvierte. Ahora sí, aplica el principio que tú dices, si yo soy trabajador y ya quedó demostrado, al patrón le corresponde acreditar lo que me esté controvirtiendo y que yo afirme por encima de la ley. Pero si yo no puedo acreditar la relación de trabajo, entonces el patrón no está obligado, bueno, el demandado no sería en ese caso patrón, más que a negar y te correrá la carga de trabajo como trabajador en demostrar. Fíjate Enrique Rueda que muchas veces nosotros como personas simples ciudadanos diría yo, ciudadanos de a pie, pensamos que nunca nos vamos a ver inmersos en una situación de este tipo, pero se dan muchos casos en los que van y nos demandan por quítame esta paja nada más, ¿no? ¿Cómo saber a quién acudir? Ustedes que tienen tanta relación con el medio, ¿hay asociaciones que se dediquen a asesorar, por ejemplo, a las personas que tengan un problema de este tipo donde se les presente una demanda o se les presente un citatorio de junta de trabajo? Sí, mira, en el caso de los patrones, en el caso de los trabajadores, existen dos posibilidades que son, la primera, las procuradurías de la defensa del trabajo, que son servicios de asesoría gratuita establecidos en beneficio de los trabajadores y si ellos no se sienten contentos o satisfechos con el servicio, o la forma, pueden acudir a centros de asesoría legal como el Néstor o pueden acudir a abogados particulares, que es lo importante de los trabajadores, que cuando salen del ámbito de las procuradurías, verifiquen que quien los asesore efectivamente tiene los conocimientos especializados en la materia. Del lado de los patrones, los patrones cuando están agrupados en cámaras empresariales, normalmente las cámaras tienen el servicio de asesoría jurídica para atender este tipo de conflictos laborales y mediante el pago de las cuotas, tengo entendido, inclusive descubren una o dos defensas al año algo razonable y si no, pues ya pagarán alguna cuota. No pertenezco a ninguna cámara, no estoy en ese mundo. Hay muchos centros de asesoría legal para patrones, pero volvemos a lo mismo, tienen que verificar que quienes den la asesoría, cualquier abogado particular o centro de asesoría particular, tenga la expertise necesaria para manejarlo. Déjame decirte, Enrique, Rueda Santillán, el 80% de los patrones en la República Mexicana, ¿qué creen? Son pymes, son pequeñas, medianas y microempresas, o sea, pequeños, medianos y microempresarios. ¿Quiénes son esas pymes? Pues son gente como usted o como yo, donde en la mayoría de los casos ni pertenecemos a una cámara, ni tenemos asesoría de abogados de manera permanente contratados y no conocemos la legislación al respecto. Es decir, nos aventamos como emprendedores, como empresarios, a hacer un negocio y resulta que en nuestra trayectoria y en nuestro servicio a lo mejor se nos ocurrió agarrar un cajoncito para dar bola y nos fuimos a dar bola y por ahí nos encontramos a un amigo y ese amigo lo invitamos a que fuera con nosotros con el cajoncito de dar bola de zapatos a lustrar, a hacerla de boleros y resulta que nuestro amigo compadre va y nos demanda. ¿Puede suceder? Son los casos. La mayoría de las personas no cuentan con un abogado, no cuentan con especialistas en muchísimo de los casos ni siquiera saben que es una junta de conciliación o arbitraje o lo que es un juez cívico o civil. ¿A dónde podríamos acudir? Ustedes que cuentan con esta asociación de asesoría, ¿dónde están? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo podemos hacerlo para tener idea de qué hacer en caso de que nos veamos inmersos en estas complejidades? Sí, el primer punto que mencionas Eduardo y creo que muy importante, a veces es el empresario o el inversionista, pues van a poner ahí buena parte de su patrimonio y su capital. Y déjame decirte Enrique, muchas veces pensamos que el empresario y el inversionista es aquel señor todopoderoso que tiene guaruras y que trae helicóptero y que llega a una empresa de cinco, diez pisos su edificio y no, la realidad es que los empresarios somos somos gente que en la mayoría de los casos vivimos al día, ¿no? Sí, es correcto y coincido contigo, el empresario no es el que maneja empresas, el empresario es el que está invirtiendo su dinero, el emprendedor, el emprendedor, lo invierten pero cuando uno les dice oye, fíjate, vas a celebrar un contrato, por más sencillo que sea el mismo, el caso que tú mencionas, ya me traje a mi compadre, me va a echar la mano cargándome el cajoncito, cargándome, limpiándome la mesa, lo que otros le decimos oye, consulta a un abogado y que el abogado te redacte el documento legal que te va a proteger, ¿cuánto cuesta? mira, los servicios de asesoría legal se va a encontrar de muchos tipos, de mucha diversidad, desde quien te cobra por obra, te cobra por cuota trabajo, hay algunos que son precios muy caros, precios muy bajos, impera la ley de la oferta y la demanda, siempre se va a encontrar un presupuesto asequible a quien lo solicita, claro, si yo estoy invirtiendo mil millones de pesos y quiero, y son tacaños a veces empresarios y quieren una asesoría de muy barata, quizás no la encuentren, también el empresario que pues está poniendo 10, 15, 20 mil, 50 mil pesos, vendió su coche, va a encontrar un asesor que se va a ir adaptando y pueden ser igual de buenos, ¿qué se debe de verificar en un asesor jurídico? Uno, que sea licenciado un derecho titulado y que de manera visible, ya sea en su página de internet, en su oficina, tenga la documentación que le avale su expertiz o conocimientos. o sea, ver que tenga cédula profesional, uno, dos, título, y de ahí, por ejemplo, meterse a internet al búho legal, ahí le pone uno, este, en cédula profesional de fulano de tal y pone el número de cédula y ya te contesta si es cierto o es falso, ¿no? Sí, más que esta página que mencionas, la Secretaría de Educación Pública, le pone en Secretaría de Educación Pública a Cédulas Profesionales, se va a abrir en Google la ventana que te accesa directamente a la Dirección General de Profesiones, le pones el nombre del profesionista, el número de cédula si se tiene, si se tiene y si no se tiene, no importa, te pide ciertos datos muy, muy, muy básicos y ahí te despliega si está titulado y en qué carrera. Si no aparece ahí, sería una señal de alarma diciendo, oye, esta persona no cuenta con el conocimiento y el aval del Estado para ejercer la profesión. Entonces, ese sería un primer punto. A veces, cuando vamos con los médicos, los médicos también son muy dados a tener los títulos o certificados de especialización. Pues hay que ver que estén visibles y si no están visibles, pues hay que pedírselos al profesionista. Creo que si vamos a pagar una asesoría, tenemos derecho a pedir ese currículum. Como cuando la gente va a pedir empleo, ¿qué hace el empresario? Enséñame tu currículum. ¿Por qué cuando contratan servicios profesionales externos, ¿por qué no se les pide ese currículum? Fíjate que la mayoría de las veces le da uno pena, ¿no?, de ofender a la persona que tiene enfrente dudando de ella. Y sin lugar a dudar, lo primero que tendríamos que hacer ante la circunstancia histórica que estamos viviendo es dudar de todos, ¿no? Dudar de todos y más que dudar aprovechando los medios de la tecnología actual que te permite tener información. Avanzando también en tu pregunta, no te voy a decir cuánto te puede costar porque va a depender del profesionista y el caso. Te voy a decir lo que te puede costar una demanda laboral no atendida o mal atendida. ¿Qué le va a representar al demandado al patrón? El pago cuando menos de tres meses de salario, al salario que esté reflejado la demanda, el pago de la prima de antigüedad que son doce días por año, el pago de un año de salarios caídos o vencidos, una vez que transcurra un año del juicio, si el mismo continúa, la ley obliga a pagar un interés legal laboral que una interpretación ahí un poco compleja de la ley sería el 20% del salario en forma mensual capitalizable. ¿Qué más? Pues lo que te esté demandando de prestaciones pendientes como salarios, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, aquí en un ejercicio que nosotros desarrollábamos de un trabajador que gana 313 pesos diarios con tres años de antigüedad, una demanda no atendida que dure un año le podría representar 114 mil, 115 mil pesos al patrón. Sí, por no haberla atendido correctamente, ¿no? Sí, por no haberla atendido o por no haberla atendido correctamente. Entonces dices, oye, alguien que ganaba 9 mil pesos al mes me puede llegar a costar 115, 120, cuando menos. Entonces, de ahí la importancia de atender los citatorios y los documentos que te lleguen de parte de la autoridad laboral. y además atendido por gente que tenga la experiencia en el manejo de este tipo de asuntos, porque a veces va uno con un abogado y le dice, oye, tú eres civilista, no, pues sí, fíjate que atropellé a una persona y se murió, tú lo podrías atender y dices, sí, cómo no, yo litigo ahí en los juzgados penales, ¿no? Y entonces el civil se brinca al penal y como es su cuate le dice uno, oye, ¿y qué me podrías echar la mano para un laboral? Sí, cómo no, yo voy, pero resulta que los asuntos se atienden de manera diferente y la experiencia que se tiene sobre los casos también es complicada y difícil. ¿Tienes alguna dirección de redes sociales o de internet donde se pudiera consultar a aquellas personas que estuvieran interesadas en tener más información sobre las asesorías que ustedes brindan? Sí, claro, mira, ponemos a su disposición en la página de internet es www.conciliacionyarbitraje.mx en Facebook nos pueden encontrar como Conciliación y Arbitraje México en Twitter nos encuentran como expertos en leyes de trabajo y el teléfono donde nos pueden llamar es el 55 64 99 14 correo electrónico asesoría arroba conciliacionyarbitraje.mx Si alguna persona quisiera acercarse a ustedes y les dijera que los escuchó en el punto crítico ¿habría manera de que le corrieran la cortesía en la primera asesoría? Sí, definitivamente que mencionen que nos vieron el día de hoy 5 de octubre en el punto crítico escuchando el programa y les corremos la cortesía de darles una asesoría y decirles por dónde sí por dónde no ¿no? Sí, definitivamente sobre todo porque buscamos propalar la cultura jurídico laboral queremos estamos convencidos de que la gente tiene que estar informada de sus derechos y que mejor que nos brindan este espacio para poderlo hacer corremos la cortesía Muchísimas gracias Enrique Rueda Santillán y además mire nos lo dijo a lo largo de esta charla que lo más importante es la prevención el hecho de que cuando inicia uno una relación laboral con otra persona se pueden tomar las previsiones acudir a esta asesoría jurídico laboral que se elabore un documento donde se establezcan las obligaciones y derechos que tenemos cada uno y con eso dice la ley papelito habla definitivamente Enrique Rueda Santillán maestro representante de conciliación y arbitraje México te agradezco infinitamente que nos hayas dado luz en esos temas porque muchas veces nos agarran de bajada el problema es ya cuando te llega el actorio para embargarte y ahí es entonces así a correrle y a chillar ponte a sufrir muchísimas gracias al contrario buenas tardes te agradezco infinitamente que nos hayas dado estos minutos para obtener luz de lo que no sabemos vamos a un corte y regresamos sigue escuchando el punto crítico información útil para el paro